Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez en su programa Rumbo Electoral, donde tratamos de platicar con los diferentes candidatos de todos los partidos y las diferentes elecciones para que ustedes conozcan sus propuestas. En esta ocasión estamos con el candidato Juan Salvador Bautista, quien busca la Diputación Federal por la Alianza PAMPRI y PRD en el Distrito 19. Gracias por acompañarnos. Milton, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que te ven y te siguen en tus redes sociales, en todos tus programas y así mismo a todos los del Distrito 19, de los 20 municipios que lo comprenden. Agradecerles que por ahí nos vean en las redes sociales de Milton para platicar y que sepan de qué se trata este proyecto de la Diputación Federal que representará a Juan Salvador Bautista y en qué beneficiaría al distrito. Bueno, Juan, dos meses ya de campaña y estamos ya en la recta final, ya el último mes que le queda. ¿Cómo te ha ido en este recorrido del distrito? Sí, primeramente, efectivamente decirlo que ya van dos meses de campaña. Nosotros iniciamos las federales un mes primero que las locales y me siento muy contento por el gran recibimiento que nos ha dado la sociedad en los 20 municipios. La verdad que estoy muy agradecido con los habitantes de los 20 municipios. Me han abierto sus puertas, hemos tenido reuniones, hemos tenido mitin, en los cuales dialogamos y conversamos y llegamos a las conclusiones que realmente lo que nosotros proponemos es lo que necesitan. No traemos una política inventada, no traemos proyecto inventado que se nos ocurra, sino realmente con análisis de las necesidades que tiene la sociedad. De esas quejas o necesidades que te ha dado la ciudadanía del distrito, algunas de ellas que nos puedes platicar, ¿cuáles son las más marcadas? Mira, la política del proyecto de la Diputación Federal va encaminado en cinco ejes principales. El tema de salud, el tema de educación, los programas sociales en general, el tema de empleo, de los trabajadores que día a día se levantan seis, ocho de la mañana a trabajar y que no tienen ningún beneficio. El tema del campo, un campo abandonado y el quinto eje no menos importante, pero también de los cinco importantes, es el medio ambiente. Quiero decirte, Milton, que los 20 municipios carecemos ya el líquido que todos consumimos que es para la vida diaria prioritario, que es el agua. La verdad, nadie, nadie imprevió lo que hoy nos trae el cambio climático. Nos estamos quedando sin agua en los 20 municipios. Hay una gran escasez de agua y también una gran problemática que tenemos en la gran deforestación que tiene nuestra Sierra del Tigre, que le vamos a entrar directamente a estos temas. Y quisiera comentarte primero, Milton, el tema de salud. No puede haber un ser humano que pueda desarrollarse en la vida si no tiene salud. Podrás tener dinero, podrás tener trabajo, podrás tener todo, pero si no tienes salud, no tienes nada. Hoy lo que ha pasado con la sociedad es que desaparecieron el gran programa del Seguro Popular, que por año lo habíamos logrado construir los proyectos, los partidos en los cuales hoy estamos emanados, la alianza PRI, PAN y PRD, y en seis años que está este gobierno de Morena, desapareció los programas, perdón, desapareció el Seguro Popular y con ello desapareció el que pudieran estar abastecidas las personas de medicamentos. Entonces, hoy que no está ese programa, que no está el Seguro Popular, pues todas las personas que pudieron están afiliadas en el IMSS y están afiliadas en el ISTE. Los derechohabientes hoy son más, más derechohabientes en el Seguro y en el ISTE que la plantilla profesional de doctores que puedan dar atención. Y no hay medicamento, no hay recurso para el medicamento y la gente está sin medicamento. Hoy en las personas de la tercera edad que le están dando su pensión de 65 y más, la tienen engañada, que les están dando más recurso, que antes no se los daban. Pero todas esas personas ya ocupan atención en los hospitales. Y hoy que van a los hospitales, que les dan atenciones después de tres, cuatro meses, y ya que les dan las atenciones, les dicen que no hay medicamento, van y lo compran en la farmacia, pues les sale mucho más caro, no les ajusta. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer en el tema de salud es legislar para que tengamos un Seguro Popular adecuado a las necesidades que hoy ya demanda la ciudadanía. Y con ello también de la mano que el recurso de la federación impulsemos recursos que vaya etiquetado para medicamentos y fortalecer ese sector tan importante. Llámese Seguro Popular, llámese Seguro como el nombre que le vayan a poner a este programa que queremos que se regrese, pero que tengamos todas las personas derecho a la salud. Sí, sobre todo porque lo cambian el Seguro Popular por la corrupción y meten el Insabi, que al final del día también terminó tronándolo, terminándolo y eliminando. Entonces, mucha gente que no se ha hecho bien ni del Seguro, del Issste o de otro, pues se quedó volando. Y te digo, te lo amplio más, Milton. Uno, fue un programa que ellos quisieron inventar del Insabi, no les funcionó, no lo pudieron aterrizar. Y dos, desaparece el Seguro Popular porque dicen que había una gran corrupción. Yo pregunto, si ya lograste tener un proyecto que sí da sustento, pues no hay necesidad de desaparecerlo. Mejor lo audito, lo vigilo. Cambio a la gente, ¿no? Las denuncias, que nunca hubo ni una. No hubo denuncias y vuelvo a lo mismo. No se auditó y no se vigiló. ¿Por qué? Entonces, el mismo sistema es parte, el sistema de hoy de seis años es parte de esa corrupción. Creo que lo mejor ha sido auditarlo, revisar, hacer modificaciones y que siguiera funcionando. Pero bueno, ellos quisieron ir al Insabi, que el Insabi lo único que hizo es fugar recurso. Y hoy que fugó recurso, no hay soluciones para la gente. Entonces, tenemos que regresar plenamente y lo vamos a trabajar en legislar la política pública que con los estudios que tenemos a nivel nacional y distrital, es un hecho que vamos a tener el Seguro Popular de regreso para que pueda fortalecer los institutos que hoy tenemos en el Estado, que es como el regional, el centro de salud, donde recordemos que este ejercicio se hace de que el gobierno del Estado pone las instituciones y de la federación viene el recurso. Entonces, vamos a cuidar que el recurso regrese a donde tenga que regresarse en el tema de salud. ¿Cómo has visto los hospitales de aquí de la región, los centros de salud principalmente? Ya sabemos que el Insabi está completamente rebasado, 60 años, pues obviamente ya se rebasó por la cantidad de habitantes, pero ¿cómo ven los centros de salud? Mira, los que hemos visitado en los municipios, los que ya están, están deteriorados, sin plantilla laboral, doctores de calidad, mi respeto a los doctores, pero hay doctores que tienen que trabajar más de su jornada, de hecho horas, por tanta demanda y no tener plantilla laboral. ¿Por qué? Porque no quisieron darles empleo a más, no quisieron abrir más la brecha de empleados, de doctores, enfermeros. Y bueno, y quiero agregar a esto, ¿cómo es posible que a nuestra gente de México no le abran esa brecha y si contrataron gente de fuera, de Cuba? Doctores y enfermeros se los contrataron, o sea, es una, es ilógico lo que hoy está pasando. Y por otro lado, hay hospitales que han hecho aquí en Jalisco, como Gilotlán hay uno nuevo, que realizaron un hospital nuevo, pero está abandonado, no tiene medicamento, no tiene doctores, no tiene servicio, muy bonito, pero no tiene plantilla laboral. Y Guamo también inauguró en hace poco uno. Y también de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la federación? Destinar recursos, cuidar, vigilar, vigilar ese recurso que llega donde tiene que llegar y que se le da atención y servicio a la sociedad. El tema salud. Perfecto. El otro tema que hablabas era la deforestación. Tiene décadas desde la creación de Tenquique, que empezaron con la deforestación de los árboles y hoy, pues más en día con la agroindustria, la cual ha pegado muy fuerte en el sentido de a los cerros. Pero tampoco hay un proyecto. Yo escucho todos los municipios que dicen, vamos a reforzar, vamos a reforzar. ¿No consideras que depende más de un proyecto regional, más que locales en cada municipio? Claro, porque no hay una noción clara en los municipios cuando te han hablado los que hoy gobiernan que van a reforestar, pero que van a reforestar los parques, que van a reforestar los camellones. A ver, debemos de ser muy claros y conocer el tema. Sí tenemos una gran deforestación y tenemos una gran agroindustria que nos llegó y nos arrebasó y no hubo gobiernos que estuvieran a la altura de compensar, equilibrar el terreno agrícola, el terreno forestal y el terreno de urbanización. Y eso nos conlleva a tres problemas graves. El de urbanización es el que en las ciudades se nos acabaron, o particularmente en Ciudad Guzmán se nos acabaron los terrenos urbanos y hoy la oferta y la demanda nos ha comido y hoy las rentas son muy caras o para obtener una casa en Ciudad Guzmán es muy cara. En el tema agrícola nos arrebasó la agroindustria de aguacate y berries y fue más lo que se sembró de aguacate y de berries y no se previó que pudiéramos cuidar los terrenos forestales. Y hay una gran deforestación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un gran ejercicio donde llevemos una mesa de diálogo y una mesa de trabajo con un proyecto regional, voy a hablar nacional porque voy a la Diputación Federal, pero hablo en nuestra región. Primero, el proyecto que yo llevaré es legislar leyes que cuidemos nuestros bosques en primer lugar, que la Sierra del Tigre sea sierra protegida para que no estemos entrando a la gran deforestación porque es el pulmón que nos queda en la zona sur de Jalisco y que la debemos cuidar y perseverar, preservar. Y segundo, que tengamos una gran reforestación en todos nuestros serbos que son forestales, terrenos forestales. Y a los dueños de esos terrenos forestales hay que incentivarlos con recurso para que nos ayuden al mantenimiento y desarrollo y hacer el ciclo que ocupa hacerse la madera. Porque si bien es cierto un bosque, un bosque no se le llama a un lugar donde esté tapizado de árboles, sino que exista un control de la naturaleza, del árbol, que ya se tenga que cuidar, se cuida, que se tenga que retirar, se va retirando. Pero vas haciendo un ejercicio, ¿no? Eso es un proyecto integral en el que nos tenemos que meter. Y me da mucho gusto decirlo, Milton, y que lo sepa la sociedad, que he tenido diálogos con personas que tienen terrenos forestales y que ellos le quieren entrar a este proyecto del cual estoy hablando. Y están molestos porque antes ellos tenían un recurso de la federación para el cuidado de plagas de los árboles y para el cuidado de incendios. ¿Y cómo es posible? Ya no hay. Que ya no lo hay, Milton. O sea, están viendo que hay una gran deforestación y todavía les quitas, o sea, y hablan que quieren cuidarnos, que son el gobierno de la Cuarta Transformación que quiere cuidar. O sea, es ilógico, es ilógico. Entonces, ese proyecto integral lo vamos a legislar y llevarlo al Congreso de la Unión para que sea nacional e implementarlo regional y que con la ayuda de los municipios lo desarrollemos. Cada municipio tiene su geografía, donde tiene los terrenos rústicos, los que tiene terrenos serriles, los que tienen forestales y los que tienen agrícolas. Entonces, que nos ayuden ellos a que tengamos el diálogo con todos los dueños de esos terrenos para empezar a hacer la gran deforestación. Sí, recordarás, tú y el público, que hace como cuatro o cinco años hubo incendios muy fuertes por este lado de San Gabriel, la Media Luna y todo eso, que aquí nos pegó muy fuerte. Platicaba con algunos dueños de algunos terrenos hace pocas semanas y les preguntaba qué había pasado con toda esa zona. Dice, pues que ellos como dueños han intentado reforestar, pero como gobiernos nunca ha habido ningún apoyo para recuperar todas esas miles de hectáreas que se perdieron en los incendios. Y es algo que en los últimos años, a partir de ahí para acá, se ha visto más grande, ¿no? Los incendios forestales. Claro. Recordábamos hace 15 días en Tamazula, cuatro mil hectáreas quemadas. La semana pasada tuvimos incendios desde Tapalpa hasta Mazamitla, Ciudad Guzmán, Sayula. Y es algo que casi no veíamos, ¿no? Sí, ¿por qué está pasando todo esto? Muchos comentan que es el tema que los ciudadanos les prenden fuego. O sea, es un ejercicio general. Yo he platicado con los que tienen terrenos forestales y pues dicen que también la basogia de la madera. No llueve. No llueve, muy seco. Entonces, hace muy rápido el incendio, ¿no? El cochal del pino, al estar muy seco, hace todo este incendio. Pero a lo que voy, efectivamente, Milton, de lo que comentas, hay una coincidencia tú y yo, de lo que acabamos de decir. Es que no les ha importado el tema del medio ambiente. Lo han dejado suelto, a la deriva, a tierra de nadie. Hagan lo que quieran. Porque ¿cómo es posible que tienes un pulmón fuerte en esta región y en toda la nación y en lugar de darle recursos, lo quitaron? Se robaron el dinero. Se lo llevaron. O sea, literal, la verdad, todo ese dinero lo llevamos para otro lado. La Profepa no tiene dinero para venir a revisar. No tiene plantilla laboral para que vengan a estar vigilando. No hay nada. Entonces, tenemos que regresar todo eso porque está en la ley. Tenemos que hacer que la ley se cumpla. Entonces, tenemos que pegarle mucho al tema de la forestación, reforestación de lleno. Y de la mano de ello, a ver, el agua hoy cuando llueve, que llueve poco, se está yendo el agua porque quien llama a la lluvia, que los antepasados nos lo decían, son los pinos, son los árboles. No hay quien la llame, pues no está llegando, se va para otro lado. Entonces, con esta gran reforestación vamos a tener los pinos que van a absorber toda el agua de lluvia a los mantos freáticos porque ellos son los que lo observen, absorben. Y la plática que también hemos tenido con la agroindustria es que vamos a entrarle en equipo, gobierno, sociedad, empresarial, a que todos sus terrenos que tienen aguacateras van a ser pozos de absorción para que toda el agua de lluvia se vaya a esos pozos y se vayan los mantos freáticos. Todos los que tenemos que entrar y también los ciudadanos en la ciudad le tenemos que entrar a no barrer la banqueta con agua, a cuidar más el agua. O sea, tenemos que pensar presente y futuro de nuestras generaciones. A eso le tenemos que entrar porque es una responsabilidad de todos. Pero primero, de donde es la clave, la raíz, es una gran reforestación, los pozos de absorción y empezar a trabajar en esa parte para que el agua se nos vaya a los mantos freáticos, Milton. Muy bien, perfecto. ¿Qué otro tema se ha visto de las necesidades de la región sur de Jalisco? El campo. El campo. El campo está con una lástima y decirlo así, nuestra región del sur, su pilar fuerte es el campo y hoy lo dejaron a tierra de nadie igual que el medio ambiente. Les quitaron todos los programas a los ganaderos, a los agricultores. ¿Y eso a qué nos conlleva, Milton? A que todos los ciudadanos tengamos un problema. No nos ajusta al recurso porque la canasta básica hoy es más cara. No es posible que el kilo de frijol esté a 40, el quinto del kilo de huevo a 50, la tortilla esté a 25 pesos. ¿Por qué? Porque sale más caro producir el maíz, porque sale más caro producir el huevo, sale más caro producir la carne, porque no estás incentivando el campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a legislar una política pública en el cual cuidemos el recurso de la federación y se le destine más dinero al campo, que regresen los programas de vaquillas, que se regrese el programa de sementales, que regrese el programa de apoyo de los insumos al ganadero, que se regrese el programa de la agricultura, el cuidado y seguro de la agricultura, que se les dé incentivos, que se les ayude con los incentivos, porque hoy el abono y el fertilizante está súper caro, no les ajusta. Entonces tenemos que hacer una política pública que hoy ya estamos haciendo los estudios, porque la campaña nos está llevando a eso, a generar los estudios necesarios para legislar realmente lo que necesita la zona sur de Jalisco. Necesitamos fortalecer mucho el campo. Ya tenemos la agroindustria, el aguacate, el berries, pero tenemos que darle un giro diferente al tema del campo para que ahí le entren todos los agricultores y todos los campesinos. Y con eso también, ¿sabes qué nos va a llevar? A que le quitemos ese anhelado interés a que todo mundo quiera tener aguacate. Todo mundo ahorita siembra aguacate porque sembrar maíz en lugar de ganar un peso, pues pierde cinco. Entonces tenemos que darle otro giro para quitar también esa, no sé si lo podrán llamar así, ambición o ese sesgo de querer sembrar aguacate porque te da recurso. Pues mejor hay que darle a otro giro que también te da recurso y hacemos un equilibrio de medio ambiente, hacemos un equilibrio de agricultura y hacemos un equilibrio de ganadería. Pero tenemos que fortalecer porque parte fuerte es Mazamitla, Valle de Juárez, Concepción, Quitupa, La Manzanilla, que es fuerte la ganadería, Tamazula, es fuerte la agricultura de la caña e insisto, no se les está apoyando, entonces tenemos que apoyar a toda esa región que sé que nos van a ayudar a cuidar el agua, nos van a ayudar a cuidar la agricultura, la ganadería y eso nos va a llevar a que bajemos la canasta básica y esté al alcance de todos los ciudadanos. Y sobre todo se recupera esos plantillos que eran naturales de aquí, el maíz ya no lo vemos aquí en Guzmán, cada vez es menos caña la que se siembra en Tamazula. Sí, es correcto, es correcto. Hubo, se fue el interésico y si tú me preguntas... Ya no les convenía. Exacto, si tú me lo preguntas, pues ¿cómo vas a sembrar caña si le meten un ejemplo o siembras maíz, le inviertes 10 pesos y le pierdes 20? Pues oye... No es negocio. No es negocio, ¿no? Entonces, ¿quién está para hacer estos tipos de negocios? Nadie. Entonces, tenemos que incentivarlos para que vuelva el interés y desarrollemos. Insisto, nos va a salir más barato lo que producimos, nos va a salir más barata la canasta básica, vamos a generar empleo y desarrollo en esta región porque esta región, me consta que el Distrito 19 es una región de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente luchona y que no está esperando que le regalen el dinero. Eso es lo que me ha gustado de mi distrito, que la gente le gusta trabajar y dice a mí no me regalen, a mí deme la oportunidad, deme los elementos y le entro. ¿Qué pasó en el campo? Les quitaron finca rural. De la noche a la mañana, primero, les dejan desempleada a cientos de personas de entrada sin decirles, oigan, mañana vamos a ver qué vamos a hacer con ustedes. Nada, se quedan sin empleo. Y segunda, pues a todos los campesinos agricultores que iban y pedían un préstamo, tenían apoyo, pues se les quitó. Entonces, eso es incongruente y eso lo tiene que saber la ciudadanía en lo que está pasando. Por eso la canasta básica es más cara. Tenemos que fortalecer el campo. Perfecto. Y ya por uno de los últimos temas, la educación. ¿Cómo has visto las escuelas aquí en la región? Hijo de la chintola. El tema de educación, la verdad me duele decirlo, que está abandonado igualmente. Las escuelas estatales y federales no tienen mantenimiento, no tienen apoyo. Cada día los padres de familia son los que le están haciendo construcciones a las escuelas, son los que se ponen de acuerdo para hacer una rifita, para hacer un evento y sacar recurso para sacar adelante la escuela de lo que le corresponde a los gobiernos federales y estatales de darle recurso, cuando sabemos que había una bolsa económica fuerte para que las escuelas tuvieran mantenimiento. Por otro lado, estamos encontrándonos con muchos problemas, Milton, de enfermedades de niños con autismo y que están yendo a las escuelas y los maestros no los entienden. Y no culpo a los maestros, es que los maestros no están preparados para visualizar y entender que un niño tiene autismo y hay que atenderlo diferente. ¿A qué le vamos a apostar? Primero, a que los maestros, a todos los docentes se les capacite, se les desarrolle con esa habilidad para que le puedan dar educación plena a todos estos jóvenes, niños que hoy están padeciendo esas enfermedades y desde el Seguro Popular también tener los doctores, psicólogos adecuados para que puedan atender su enfermedad. Y segundo, cuidaremos y velaremos, legislaremos para que el tema de educación tenga recurso para que las escuelas dignas tengan, sean dignas de tener la plantilla laboral que necesita y el edificio que realmente ocupa para que nuestros niños puedan desarrollarse. No podemos tener niños desarrollándose en escuelas con pésimo butacas, pésimos salones y pésimo desarrollo sin tener los maestros el material adecuado para darles la educación. Le vamos a entrar mucho al tema de educación, es un tema prioritario que regrese a las escuelas de tiempo completo porque hoy ya trabaja el esposo y también trabaja la esposa, y ocupan ellos dejar sus niños en buenas manos. Y vamos a regresar a las guarderías municipales también, tiene que regresar a las guarderías municipales para las personas también que trabajan o estudian y tengan un lugar con personas capacitadas para poderlas dejar. Las escuelas de tiempo completo son prioritarias, ¿por qué? Porque es necesario que los niños estén más tiempo estudiando, estén desarrollándose en grupos de personas, de jóvenes de su edad, que estén conviviendo, jueguen y se disciplinen, porque de todo lo contrario, los niños están en la calle, en el celular, hoy en las maquinitas que estaban a cada esquina de cada comunidad. Y sobre todo permite el desarrollo laboral y económico de los padres, ¿no? Porque también si salen temprano a la escuela, pues ¿quién los cuida? ¿Quién los cuida? O trae una atención del papá, a ver, va a salir a las 12 y yo salgo a las 2 de la tarde, a 3 de la tarde, ¿a dónde? ¿Qué hago? ¿Me da permiso el patrón? O si no me da permiso, ¿a dónde voy? O no trabaja alguno de los dos. O no trabajó de los dos. Y entonces ya va teniendo una vida económica muy raquítica, muy corta, y ya no se le da atención al niño de lo que hoy ocupamos. Son temas prioritarios, Milton, que la verdad me da tristeza, me da tristeza que mi país hoy estemos hablando hoy de lo que nos quitaron y que vamos a luchar, que regrese lo que ya habíamos logrado. Cuando en otros países, nuestros jóvenes, los jóvenes en otros países están hablando ya de la robótica, están hablando de la matemática, de la transformación, de la innovación mundial. Y nosotros estamos luchando por lo que nos quitaron, que ya lo habíamos logrado. No es posible, no se vale y no nos lo merecemos. Como los mexicanos, que tengamos un gobierno tan mezquino, que solamente pienses en sus intereses y se burle de la vida, de lo que hoy está padeciendo mucha gente, Milton. Muy bien, perfecto. Pues ya casi para terminar, juez, algún último mensaje a la ciudadanía. Primero agradecerle a todos los ciudadanos del distrito 19, de los 20 municipios. Estoy muy contento porque me han abierto las puertas. Estoy muy contento porque me han escuchado, han leído las propuestas. Las han visto en redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Síganme en los temas. Pregúnteme, ahí puedo contestarles. Pero contento por el gran recibimiento, pero más contento estoy porque estamos empatando los proyectos que traemos, las necesidades que traemos y que saben que lo que estamos ofreciendo son cosas que sí se pueden hacer. Son cosas que se legislan y se dejaron de hacer y que realmente es lo más necesario que ocupan ustedes para poder desarrollarse en la vida diaria. Y también decirles que esta alianza PRI-PAN y PRD es la mejor opción. Xochitl a la República, a la gobernatura Laura Haro, al Senado Paco Ramírez, a la diputación local Panchito Sedano, que es un gran líder, que lo ha demostrado como presidente en Zapotiltí dos veces, regidor, y que le ha dado resultado y crecimiento a su municipio. A la local aquí en Zapotlán el Grande, a mi gran amigo Oscar Munguía, que está dando la lucha, que lleva los temas prioritarios y que tiene el conocimiento y la capacidad para resolver lo que hoy nos han dejado descompuesto en Zapotlán el Grande. Y si es bien su servidor a la Diputación Federal, Joel Salvador, que no tendrán en mí nada que avergonzarse. Soy una persona de valores, de principios, de familia, congruente, y que mi único interés es servirle a la sociedad para poder dejarle un mejor futuro. a nuestros hijos y un mejor presente a todas nuestras generaciones. Perfecto. Pues muchísimas gracias Joel por haber estado con nosotros en este espacio para poder platicar y que el público de El Volcán y las Zapotlán te puedan escuchar. Muchas gracias. Pues agradecemos la atención y nos vemos en el próximo programa de Rumbo Electoral.